¿Te gusta estar sola? No, me gusta estar más cerca, contarte, porque yo soy el único que me cree en este programa. Esto es así. No, bueno, hay algunos que también me creen. Héctor me cree. Viste. Bueno, escúcheme, le voy a hablar de la reina de las selfies. Si yo le digo reina y le digo selfie, ¿qué te digo? No, para mí. Tamara. Tamara Bella. Muy bien. ¿Viste? No, no, te digo María Snowy Leiter. ¿María qué? Snowy Leiter. ¿Dónde es? Así es el apellido. No, no lo quiero pronunciar. Ella, sí, porque es de Bélgica. Ah, mirá. ¿Conoce Mortsel? Es belga. Es belga, es belga. Es belga. ¿Conoce la ciudad de Mortsel? No. En Bélgica. No, yo tampoco, pero hoy la leí. Me parecía interesante el nombre. ¿Y ella vive ahí y nació ahí? Ella nació ahí. Ah. Ella nació ahí, pero lo más importante de todo es que yo tengo una tienda que siempre le vendo algunas cositas. A mí me sobran algunos canjecitos, lo mando a esa tienda. La tienda se llama... Pero los canjes no se venden. Y bueno, pero si por ahí no me entra bien y todo... Se devuelven los canjes que no te entran. Ah, no, no, yo digo que me quedan bien y después lo vendo. Esas cosas no hay que contarlas mucho. Ah, tampoco hay que contarlas. Bueno, usted después me va a decir qué cuente que lo cuento. Vas a perder los canjes. Eso es lo que voy a hacer. Ah, sí. Pero bueno. Bueno, la tienda se llama Opni Nou Ancou. Opni Nou Ancou. Nou Ancou. ¿De conocer qué? No, no sé. Ah. Pero así se llama la tienda. Así se llama la tienda, perfecto. Exactamente. Y está ubicada ahí en Bélgica. Resulta que esta señora había... Bueno, en realidad la tienda encontró un álbum lleno de fotos. Pero ojo, no cualquier foto. Encontró este álbum con la señora belga. ¿Qué? Con un montón de famosos de Hollywood. Ajá. Johnny Depp, Angelina Jolie. Bueno, un montón, un montón, un montón. Les quiero mostrar acá, en este paño. ¿Lo reconoces? Sí, claro. El actor. Y Angelina Jolie también. Esta es la señora María. Ella es. Ella es la señora. La tienda se encontró con un álbum con todas estas fotos, ¿no? De la señora esta, María. Mire acá qué joven estaba. Ahí, ahí como podemos ver, llena de fotos con famosos de Hollywood. No entendían nada. Harrison Ford. Harrison Ford. Bueno, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ay, qué he cambiado, que parece mi papá ahí. Es la de Titanic. Sí, sí. ¿Cómo se llama? No, por ahora. Bueno, ella. Acá tenemos a Nicolas Cage. Exacto. A ver si tenemos más. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp, de joven. Exacto. También. Qué he cambiado que está. Ah, ese es... Bueno, ese es Mr. Bean, parece, ¿no? No, no es Mr. Bean. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Walter Matoi era el tenero. Claro, Walter Matoi. Yo hice un chiste. Ah, claro, ¿cómo no? ¿Qué? Joran. Joran. Bueno, y ahí sí. Claro, ¿cómo qué? La cuestión, la cuestión. Yo te voy a contar algo que hace. Era para que... Ah, claro, ¿eh? Mi cabecilla. Mi cabecilla, ¿viste? En el 2016, le mandamos un beso porque fue al cielo. Un beso al cielo porque murió con 87 años bien vividos. Encontramos a la hija que estaba en California allá. No, de verdad. ¿Y se llama? La hija. Paulina. ¿Paulina? Sí. ¿Y nació en Bélgica con ese nombre? Vos sabés que no sé bien porque estaba buscando el padre también. Pero eso es para otro capítulo. ¿Y el apellido cómo era? Es difícil. No es Lager. ¿Sí? No, no, no. No es Lager. Bueno, si lo dice así... Nunca lo dice igual, ¿no? Nunca, nunca le errores. Es que mi idioma es muy cerradito. No, el apellido es complicado porque tiene muchas NS, ¿no? Sí. Andás a ver si se dice así también, ¿no? Pero bueno, lo importante es que María... Bueno, la hija recuperó el álbum y ahora nada. Qué buen gesto. Qué buen gesto, ¿no? De la tienda porque ellos dicen y aseguran que compran cositas de segunda mano y que están empezando. Algunos canjecitos de Tamara. Estas fotos parecen como que no tuvieron... Digamos, que no es una selfie, ¿no? No, no, son todas fotos que le sacó alguien. Claro, exactamente. Buscamos la profesión de esta señora. Ella era periodista de Hollywood. Ah, por eso tenía el acercamiento con él. Claro, el acceso a diferentes personalidades celebridades de Hollywood. Con razón, mirá. Encontramos a la reina de las selfies en Argentina. ¿También se sacó una selfie con una actriz actual argentina? Con famosos, popular ella, divina, cara angelical, cuerpos veltos, tallado a mano. ¿Quieres saber quién es la reina de las selfies? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la foto? Sí. Castaña. Castaña, claro, no. ¡Apa! Bueno, bueno. No, 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 esperen, 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 porque claro, esa foto con Will Smith fue un... Esperen un segundito. Fue un bolo que hice en la película Focus, que es muy buena, es donde una estafa. Aquí, exacto. Podemos pasar a la siguiente, si quieren. Ahí está. ¿Hice un bolo? ¡Para, para, para! Sí. Porque yo no lo sé, perdón. Focus. No sé si era la hora. Focus, sí. Sí, sí, la película Focus acá. En el 2015, exactamente, se filmó acá. ¿Qué hiciste? Él me hacía que... Bueno, tiene que verla. Se le caía el trago arriba mío y yo le decía, ¡Oh, no! ¿Y ya está? No, no, y después estuve en otra escena en donde estaba Rodrigo Santoro, este actor portugués, brasilero en realidad él, y tuve que hablar en portugués. Mas aí eu falo português muito bem. Sí, sí, sí. ¿Y qué hiciste? Y estuve en la... ¿Hablaste con él? Ay, en la pelea, no, como que lo separaba y le decía cositas en portugués. ¿Y estabas vestida así? Así, y castaña. Flaquita. ¿Y que era en un salón? ¿Dónde? Sí, en un salón. ¿Era como una fiesta? Sí. ¿Es macanudo Will Smith? Es un genio. ¿Un genio? Es un genio. ¿Y el portugués? Rodrigo Santoro. Sí, sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Muy buen actor y muy buena persona, que eso es importante, ¿eh? Estaba Margot Robbie, que no era muy buena persona, te digo la verdad. La que ahora hace de Aves de Presa. Muy abarantada. De Harley Quinn. Bueno, vamos a la siguiente foto. Acá esta es una campaña que hice con ET. No sé si lo recuerda. Sí, no sé cuál es ET acá, ¿no? ¿ETE? No. ET. ET es ET. Sí, qué fuerte lo que me dijiste, Javi. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Es un chiste, es un chiste. Pensé que era solo el control, pero la veo que ha bajado la mala energía y lo ha infectado. ET es ET. ET. Qué fuerte todo, Javi. Bueno, aquí estoy haciendo una lanzaría, una campaña de una lencería. Esperen. De una lencería que queremos exportar justamente. Ajá. Acá está medio flojo el tema de la lencería. Te está dando la espalda este, ¿por qué? Porque es la campaña, sí. Estamos los dos con el dedito, ¿usted ve? Sí. Fíjese el tema del dedo. Ah, tienen que estar así, medio de costado. Sí, ahí como podemos ver el dedito acá de ET y mi dedito allá. O sea, bueno, yo como que lo miro con una mirada medio desafiante, así medio como... Y escúchame, ¿es este macanudo ET? Eugenio. Eugenio. ¿Sabés qué? Me encantó trabajar con él porque no le entendía mucho lo que decía, él tampoco me entendía a mí, entonces estábamos como en sintonía. Y acá... A vos que te gustan los celulares, te viene bien, porque ET siempre está cada rato... Bueno, estoy acá con el Rafa y el Novak. Novak. Djokovic. Le dicen así, Novak. ¿Quién? No, este, ¿quién? Este. Este es Nole. 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 Sí. Novak, ¿no es? No, le dicen Novak, Djokovic. Novak, Djokovic. Bueno, claro. Exacto. Chicos, por favor, lo dije bien, lo dije bien, por favor. Aparte él me dijo Novak, yo lo trato de Novak. La cuestión es que me había pasado que acá nos estábamos riendo, yo estaba un poco seria, no me gustaba tanto el partido, además que me ardía, porque había estado en la playa leyendo un libro así, me bronceé esta parte y esta no alcancé, entonces estaba ahí como dura. Como el taxista que se broncea de este brazo. Sí. ¿Por qué ibas? En moto. Musculosa, yo estaba haciendo una dieta muy proteica. Ibas en moto y por eso te bronceaste las piernas. Es raro, pero bueno. No, en la playa, en la playa estaba leyendo un libro y solo me tapó la... Veo que estoy blanca, blancucha de cara. ¿Alguna más? Sí, y tenemos el último, acá estoy con Brad Pitt, que bueno, nada, ahí estamos en un programa muy, muy bueno. Muy bien. Tiene un reloj parecido al mío. Es parecido al mío, mirá. Yo uso el mismo reloj que Brad Pitt. Guau, qué viajado. ¿Nunca le dijeron que tiene un parecido a usted? ¿Qué tip? No. Ah, no. Está más chiquitito Brad Pitt. Sí, un poquito más. La realidad, ¿no? No, lo que pasa es que el ángulo. Ah, el ángulo también, mirá. No, pero bien. Sí, mire, yo estoy con las mismas chatitas. Las chatitas. Ah, sí. No, pero te quiero decir, me llamó la atención porque tiene el mismo reloj que yo, mirá qué genio. Se viste en toche también, parece. Dios. Es una tormenta de pancha. Pero qué, pero un capo, en serio. Ahora voy a decir, yo me he visto donde se viste este Brad Pitt. Aparte, un parecido bastante, las manos sobre todo. Qué bueno. Es una cosa así, ¿no? Sí, sí. Es una tormenta de pancha. Esa sos vos. Sí, sí, soy yo. Sí, sí, sí. Y todo esto lo tenés acumulado en un álbum. En un álbum también. Sí, sí, sí. Porque quiero retractar y identificar todo porque todo está chequeado, todo está comprobado. Y de ahí te digo algo. A Hollywood. Está chequeado. A Hollywood. Temblás, Hollywood. Sí. ¿Tenés los WhatsApp de cada uno de ellos? Obvio. Usly. Usly. Después se los muestro, le voy a traer algunos mensajitos que me ayudan. ¿Algún tiene una comunicación acá en vivo? Podríamos hacer también con alguno de ellos. Sí. Oh, qué encantado de la vida. Olvidate. Con el tiempo que tiene. Lo gestionamos, olvídese. Usted, tranquilo, que vamos pa' lanche. Bien. Bueno, después de estas fotos y del álbum de Tamara, ¿nos vamos a un corte? ¿Te parece? Sí, dale. Y enseguida volvemos con más. Y nos toca verano.